Más asuntos. Los ciberataques son cada vez más frecuentes. La mayoría son delitos de carácter económico. Pero hay otros, como el que ocurrió esta misma semana, contra el sistema informático de la Comisión Europea. Los delincuentes de la red se profesionalizan y están más organizados. Los expertos aconsejan aumentar la seguridad. Es administrador de fincas. Hace tres meses le vaciaron 17 cuentas bancarias. Le desaparecieron 82.000 euros en un minuto. Nunca, de momento, piensas que te haya sido hecho desde un hacker, o no sé la palabra técnica, porque bueno, esto lo he visto en películas americanas, pero nunca había oído que hubiese sido aquí. El 80% de los ataques a la red son de carácter económico. El phishing es un negocio suculento para los ciberdelincuentes. Suplantan páginas para estafar a los internautas. Al infectar esos archivos, lo que suelen hacer es monitorizar todo lo que nosotros hacemos en nuestro ordenador. Cuando entramos en nuestro banco, se nos queda capturado todo lo que tecleamos, el número de cuentas, las claves de acceso. Los troyanos son virus enviados preferentemente por mafias rusas o americanas. Controlan los ordenadores zombies a distancia y roban los datos. Este ciberdetective especializado en espionaje industrial nos cuenta que en el mercado negro todo tiene un precio. Es contratar a estos equipos cibercriminales para que hagan una acción específica y te consigan una determinada información. Se puede comprar mucho y eso mueve mucho dinero. Desde este observatorio en León analizan la seguridad de nuestros ordenadores. España es uno de los países con más virus informáticos. España es un blanco por la extensión de los servicios de social información que tenemos para que los ciberdelincuentes, los phishers, utilicen sus malware y sus virus informáticos en España. Nos ponemos en contacto con un ciberdelincuente. Le solicitamos TUMs, 100 paquetes de datos de tarjetas. Al día siguiente recibimos la contestación. Nos piden 5.000 euros por los datos. Suelen ser organizaciones, 4 o 5 componentes, pero muy bien organizados. Uno es el que desarrolla el virus para poder infectarlo, otro es el que lo distribuye, otro es el que captura los datos que se ha descargado, que el virus le va enviando, otro es el que vende luego esos datos. Las mafias atacan cada vez más a empresas y tiendas virtuales. Los ciberdelincuentes son conscientes de que les es mucho más rentable tener un volumen de víctimas de pequeña cantidad que no ir a por víctimas estratégicas de gran cantidad. En esta página gratuita de Inteko podemos encontrar algunos consejos para evitar caer en las redes de los cacos virtuales.